Tráfico de influencias. Mi nombre es Eduard García Navarro y en la presente clase virtual desarrollaré la siguiente temática. Definición. Bien jurídico protegido. Sujeto activo. Objeto material y conducta típica. El presente delito está previsto en el acúmulo 400 del Código Penal, cuyo texto legal señala el que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días multa. Definición. El tráfico de influencias es una forma de contrato de servicio corrupto en el que el particular interesado traslada el dominio del comunicado y la accesibilidad del mensaje corruptor a un tercero por tener este el medio idóneo para conseguirlo, es decir, las influencias. Es un contrato en el que se definirá la ejecución posterior de la conducta de intermediación del traficante de influencias. En ese contexto de negocio estamos ante un delito de manifestación o expresión, ya que las partes se limitan a proponer y acordar sus pretensiones. En cuanto al particular interesado, le traslada el mensaje corruptor para que el traficante lo ejecute vía sus influencias y el traficante solicitará la compensación a cambio del empleo de sus influencias para dicha labor. El tráfico de influencias en resumen es un contrato por las influencias. Es el acuerdo dado entre el particular interesado y el traficante para la posterior ejecución de las influencias, acto que no está coberturado por el equipo penal. Este traficante se dirige al empleado público de decisión. Esta actuación es tendencial, pero por lo pronto, dicha actuación tendencial cumple dos roles para con el comunicado corruptivo. Un rol formativo o un rol reforzador. Conforme sea la situación de comunicación corruptiva entre el particular interesado y el empleado público de decisión. Así, el rol formativo deviene cuando entre los agentes de la corrupción no acontece el comunicado corruptivo. Entonces aparece el traficante que se aprovecha de su vinculación con el empleado público e impulsa el comunicado corruptivo a pedido del particular interesado. El rol reforzador ocurre ante la existencia de un proceso comunicativo corruptivo inefectivo o insostenible. En el que el traficante interviene para fortalecer la relación corrupta entre el particular interesado y el empleado público. Reestablecerá el comunicado reiterando o mejorando el mensaje corruptor aprovechando sus propias influencias. Bien jurídico protegido. El objeto genérico de protección lo constituye el correcto funcionamiento de la administración pública. Ahora, el problema reside en determinar sobre qué pilares u objetos jurídicos específicos se va a dirigir el delito de tráfico de influencias. Al respecto, por lo pronto se han planteado dos posturas. La primera, la tesis subjetiva, propugna como objeto específico de protección al honor o al decoro. Inicialmente se criminaliza el tráfico de influencias para salvaguardar el decoro de la imagen de la autoridad ante las habladurías corruptas de los traficantes. Los ofrecimientos del traficante constituían injustos vulnerables a su buena imagen. Así, el tráfico de influencias se presenta como un delito de atentado en cuanto se injuria el honor personal. Más adelante, el enfoque subjetivo gira a la propia entidad pública por sus actos de decisión. No es que se exponga el honor subjetivo del empleado, sino el honor objetivo de la entidad pública, la imagen institucional. Esta postura no lo asumimos. Nosotros optamos por las tesis objetivas. La atención preventiva general se centra en la función pública en sí, antes que en la imagen de la administración pública. Las tesis objetivas atienden a los principios administrativos como garantías para el resguardo de un acto de función de decisión neutral. La neutralidad administrativa en las actuaciones decisorias de los empleados públicos. Esto se consigue si se garantiza la vigencia aplicativa de dos principios. El principio de imparcialidad y el principio de objetividad en toda formación de una función pública de decisión. Sobresale la necesidad de garantizar la neutralidad administrativa desde antes. Por eso es que hay un adelantamiento de las barreras de punición y la configuración del presente delito como un delito de peligro abstracto. Asimismo, la imparcialidad y la objetividad también garantizan el derecho al trato igualitario administrativo para todos los administrados. Así, la actuación funcionarial será de accesibilidad equilibrada y no discriminada por las influencias externas financiadas vía solvencia privada. El sujeto activo es la persona que se ofrece o le piden ser el intermediador o el representante del particular interesado respecto a llevar su mensaje corruptor al empleado público de decisión. Bajo ese perfil descriptivo se le domina también al sujeto activo como el traficante de influencias o el lobista corruptor. El presente delito es un delito de dominio en el que se espera que el ciudadano se desenvuelva en las expectativas sociales o generales de respetar la neutralidad administrativa. Esto es, someterse a los principios de imparcialidad y objetividad. Ahora bien, unas notas importantes del sujeto activo. Primero, no puede ser el particular interesado, menos que tenga interés directo o indirecto en el acto de decisión funcionarial, ya que si no estaríamos ante un cohecho generalizado activo específico. Puede ser el empleado público, o sea, otro empleado. Sin embargo, su tratamiento se corresponde como una modalidad agravada prevista en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Estamos, en general, ante un esquema triangular en el delito, o sea, la intervención de tres personas. El traficante de influencias como autor del delito, por ser el que ofrece o le pide en el servicio de intermediación. El particular interesado como partícipe del delito, al que le importa contar con el servicio del traficante para conseguir el acto de decisión funcionarial. El empleado público de decisión que es el responsable del objetivo de la labor de intermediación, a quien se denombre la negociación. Pero estas tres personas no tienen participación en el delito, sino por lo menos dos de ellas. Por eso que llamamos al delito como uno plurisubjetivo de participación mínima dual. También como un delito de bilateralidad estricta, porque por lo menos dos tienen actuación en el presente delito. Ahora bien, el particular interesado es la contraparte del traficante, es la persona natural o jurídica a quien le resulta necesario contar con las influencias del traficante y por ello lo va a financiar. Tiene la condición de partícipe necesario, toda vez que su ausencia hace atípica la imputación. Su tratamiento se resuelve bajo las reglas de la participación. En atención a quien tome iniciativa la negociación. Si lo hace el particular interesado, entonces se le considera un instigador. Pero los alcances de las conductas típicas hacen del particular interesado un instigador no exclusivo, pues de todas maneras tendrá que realizar un acto material mínimo, que es la compensación. Si la iniciativa de la negociación proviene del traficante, estaríamos ante un cómplice necesario en la actuación del particular interesado, porque éste tiene que admitir la participación del traficante. Por ende, también aquí resulta importante identificar el aporte material, ya sea aceptando la intervención del traficante o financiándola por ello. En el ámbito de la negociación, tanto el particular interesado como el traficante plantearán sus pretensiones o proposiciones. Es sobre éstos en los cuales recaen los efectos antijurídicos de la conducta típica, por eso que son los objetos materiales. Por una parte, la pretensión del particular interesado, que tiene como contenido fin al acto de decisión funcionarial, lo que pretende conseguir, y como contenido medio, la compensación por la labor de intermediación vía las influencias para conseguirlo, lo que necesita para conseguir lo que pretende. Por otra parte, tenemos la pretensión del traficante de influencias, que tiene como contenido fin a la compensación por la labor de intermediación, lo que éste pretende conseguir, y como contenido medio, las influencias que ostenten relación con el empleado público de decisión. De estas pretensiones identificamos tres componentes. El primero, el acto de decisión funcionarial, que en el texto legal del artículo 400 se identifica con la expresión ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. El segundo componente del objeto material son las influencias, que en el texto legal del artículo 400 lo identificamos con la expresión invocando teniendo influencias reales o simuladas. El tercer componente tiene que ver con la compensación, que en el texto legal se identifica con la expresión donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Vamos a analizar cada uno de estos componentes. La compensación es la retribución ilegal que otorga el particular interesado al traficante de influencias por su labor de intermediación. Esta compensación guarda dos características. Una de ellas es la retribución o la compensación retributiva, que debe preliminar el esfuerzo del traficante, por lo que no tiene cabida los ofrecimientos gratuitos. Y una segunda característica es que la compensación es indebida, porque retribuye un servicio proscrito. Por otra parte, en relación a las formas de la compensación, identificamos por lo menos dos. Una compensación realizada, que reside en la entrega inmediata del beneficio al traficante, ya sea con la nación del bien o la realización del servicio. El 400 lo identifica con las palabras donativo, ventaja y beneficio. Y otra compensación, llamada realizable, que se entiende por la entrega posterior del beneficio al traficante, se identifica con la expresión promesa en el artículo 400 del Código Penal. El segundo componente es el acto de decisión funcionalial, que es lo pretendido por el particular interesado o el objetivo que debe cumplir el traficante en su labor de intermediación vía las influencias. Desde la posición del particular interesado, lo entendemos como el beneficio que espera tener luego de contratar los servicios del traficante. Asimismo, el acto de decisión pretendido es de tipo decisorio. Se excluyen los actos de función de mero trámite. Sobre la procedencia, los actos de decisión funcionalial pueden derivar de casos judiciales o jurisdiccionales, es decir, los emitidos por juzgados, salas superiores, salas supremas, y la materia es indiferente, puede ser penal, civil, laboral, condensión administrativa, entre otros. Ahora bien, los casos administrativos son los procedimientos administrativos de carácter controversial en el que se resuelven derechos de los administrados o se sancionan disciplinariamente a los administradores. En relación al momento del acto de decisión funcionalial, se establecen tres situaciones en las que podría hallarse el empleado público de decisión con respecto a la competencia del acto de decisión que importa al particular interesado. El primer supuesto sucede cuando la negociación entre el traficante y el particular interesado será antes que el empleado público haya asumido la competencia del caso. Estamos hablando del funcionario pre-competente. Un segundo supuesto sucede cuando la negociación entre el traficante y el particular interesado será el momento en que el empleado público tiene la competencia del caso que le interesa al particular interesado. Estamos hablando de un funcionario competente. Un último tercer supuesto ocurre cuando la negociación entre el traficante y el particular interesado será cuando el empleado público ya dejó de ser competente el caso que le importa al particular interesado, el funcionario post-competente, que es el más discutible. Si queríamos sacar alguna actividad, podríamos interpretar en el sentido que se trataría de una recompensa o agradecimiento por el acto de decisión funcionarial emitido o por el desconocimiento del particular interesado de dicha emisión. Un tercer componente del objeto material es el que reside en relación al medio personalísimo que utiliza el traficante, las influencias, que son las relaciones de favorabilidad que tiene el traficante con el empleado público de decisión y que le permite contar con la potencialidad de decisividad a sus periodos. Aquí cabe hablar de dos componentes estructurales de las influencias. Una primera que es la relación de favorabilidad, que se tiene como una vinculación especial, singular, que tiene el traficante con el empleado público, que lo posiciona en un tratamiento especial diferenciado a cualquier ciudadano en la sociedad. Un segundo componente es la potencialidad de la admisión del periodo. No es más que la idoneidad del convencimiento que tiene el traficante frente al empleado público de decisión. Es una especie de inducción, principalmente. Ahora bien, cabe analizar las formas de las influencias que el artículo 400 por lo menos identifica a dos. Así, tenemos a las influencias reales, que son las que se adecúan mejor al concepto y a los dos componentes que hemos analizado. Aquí no cabe apariencias. Aquí se ajusta a una relación de favorabilidad y potencialidad de la admisión del periodo. Las influencias simuladas son creaciones o carentes imaginarias formadas por el traficante para convencer al particular interesado de su contratación. La falsa representación de la realidad se dirige a cualquiera de los componentes que hemos señalado. Las influencias simuladas son cuestionadas porque no se acoplan al sentido delictivo del trafico de influencias. No hay un bien jurídico que, relacionado con las influencias simuladas, justifique su represión como forma de corrupción. Conducta típica El tráfico de influencias es un delito de encuentro puesto que las pretensiones del particular interesado y del traficante de influencias deben concordar, coincidir y culminar en un acuerdo. El ámbito del delito se desarrolla en la congruencia de ambas conductas que al final terminarán en un contrato de servicios. Por eso que insistimos que estamos ante un delito de encuentro. El delito cuenta con un tipo penal compuesto y alternativo, toda vez que el artículo 400 nos presenta tres conductas típicas. El acto de recibir, el acto de hacer dar y el acto de hacer prometer. Los mismos que en el texto legal del artículo 400 se identifican con la expresión recibe, hace dar o prometer para si o para un tercero. Analicemos cada una de estas conductas típicas. Primero, el acto de recibir. Recibe en tomar algo que se le da o percibe algo que lo deja de realizar. El traficante accede a los beneficios de la compensación, sea un bien o un servicio. El particular interesado asume la posición activa, da inicio a la negociación, toda vez que procede con la entrega de la compensación. Su conducta es un requisito previo a la conducta típica del traficante. Más bien, el traficante es la persona que asume una posición pasiva, simplemente el recibir. Se limita con la recepción de la compensación. Importante verificar que el presente delito es uno de expresión o manifestación. Así, ante el acto de dar del particular interesado, el traficante contesta con el acto de recibir. Pero lo que recibe es una compensación inmediata. Esto es donativos, detajas o beneficios. Una segunda conducta es el acto de hacer dar, que consiste en convencer o lograr obtenerte el particular interesado a un donativo o beneficio. En este caso, el traficante asume la iniciativa, tiene la posición activa en la negociación, frente al particular interesado, que más bien tiene una posición pasiva. Por tanto, el traficante va a reclamar o pedir una compensación inmediata. Es el que impulsa la negociación y, por ende, su conducta es hacer dar, frente a la conducta de dar del particular interesado. Insistimos, lo que él pide es un donativo, una ventaja o un beneficio. Adviértase que la conducta dar del particular interesado es una especie de requisito-consecuencia, sin la cual no podría configurarse la presente modalidad. La tercera forma conductual del delito es el acto de hacer prometer, que consiste en convencer o lograr obtener del particular interesado una promesa. En este caso, el traficante sigue asumiendo una posición activa, toda vez que él da inicio a la negociación frente al particular interesado que mantiene una posición pasiva. Insistimos, del traficante de influencias se da la iniciativa al tráfico de influencias. En esa negociación, el traficante de influencias hace prometer y, en contraprestación, el particular interesado promete. La compensación es inmediata, es la promesa, pero el acto de prometer como consecuencia de la conducta típica debe entenderse como otro requisito-consecuencia, sin la cual no se configura la presente modalidad. La compensación es inmediata, es la promesa, y, en contraprestación, el traficante de influencias. La compensación es inmediata, es la promesa, y, en contraprestación, el traficante de influencias. La compensación es inmediata, es la promesa, y, en contraprestación, el traficante de influencias.